Quieren una hecatombe, una tragedia para gritar suspensión de las elecciones y saldrían los gringos saldría el malparido de mi ley saldría el nobo a la derecha suspenden las elecciones yo les digo estamos preparados, ¿verdad? nervios de acero calma y cordura y llueva truene o relampaguee el 28 de julio habrá elecciones presidenciales en Venezuela nadie las va a sabotear